Bienvenidos a la semana 12, sesión 12. Hoy hablaremos sobre las vías circulatorias. El enfermero o la enfermera tiene un papel fundamental en la colocación, mantenimiento y retirada de un catéter, que permite identificar el proceso de intercambio gaseoso, identificando alteraciones circulatorias a nivel de una paciente o de un paciente. El conocimiento de la vía circulatoria le permitirá salvar vidas desde un recién nacido a una persona adulta, te permitirá establecer una vía permeable de fácil acceso y poder infundir un tratamiento oportuno. Las vías circulatorias están formadas por las arterias, los vasos sanguíneos, las venas, formando un circuito por donde la sangre va a transportarse a través de todos los tejidos. Estas vías circulatorias van a estar formando una circulación mayor, una circulación menor, una circulación hepática, una circulación renal, permitiendo así el transporte de los nutrientes y el transporte de los desechos para su eliminación final. La circulación menor y la circulación mayor. La circulación menor se da a nivel de los pulmones, llamada también circulación pulmonar. El objetivo es permitir la oxigenación de la sangre, para lo cual la sangre que ingresa a la aurícula derecha y pasa al ventrículo derecho va a salir hacia los pulmones a través de las arterias pulmonares. Estas arterias pulmonares van a llevar sangre desoxigenada, llegando al nivel de los alveolos a través de los capilares alveolares, permitiendo la oxigenación, el ingreso de oxígeno a la sangre y la salida del dióxido de carbono de la sangre hacia el aparato respiratorio. Nace a ese nivel las venas pulmonares, para llevar consigo sangre oxigenada hacia el corazón, permitiendo el ingreso de esta sangre oxigenada a nivel de la aurícula izquierda, pasando al ventrículo izquierdo, para luego ser expulsada hacia una nueva circulación, denominada circulación mayor. La circulación pulmonar fue descubierta y publicada por primera vez por Nafis en 1242, como parte de su obra titulada Comentarios sobre anatomía, considerado como el padre de la fisiología y de la circulación sanguínea. Tres siglos después, Miguel Servet escribió sobre la materia en 1553, obra de teología condenada por la mayoría de las facciones cristianas de aquella época. El descubrimiento permaneció en la oscuridad hasta la disección de Williams en 1616. La circulación pulmonar nace con la salida de la sangre a nivel del ventrículo derecho, a través de la arteria pulmonar, dividiéndose en dos, una arteria pulmonar derecha y una arteria pulmonar izquierda. Esta arteria pulmonar lleva consigo sangre desoxigenada, sangre que ha sido traída desde el cuerpo hacia la aurícula derecha Para su oxigenación, a nivel de los alveolos pulmonares se realiza el intercambio gaseoso, ingresa el oxígeno y se retira el dióxido para ser expulsado a través del sistema respiratorio. A nivel de los capilares, nace las venas pulmonares en número de cuatro, dos venas pulmonares al lado derecho y dos venas pulmonares al lado izquierdo. Para llegar al corazón a nivel de la aurícula izquierda y pasar al ventrículo izquierdo. Este proceso es considerado como circulación pulmonar o proceso de oxigenación de la sangre. Al realizarse la circulación pulmonar, encontramos las funciones de la circulación. La primera es el intercambio gaseoso o hematosis, producida a nivel de los alveolos pulmonares y de los capilares sanguíneos. La segunda función es la de filtración, permitiendo que la sangre pase de los capilares arteriales hacia los capilares venosos. Y la tercera es la de nutrición del parénquima pulmonar, permitiendo que el parénquima de los tejidos pulmonares se puedan nutrir con la sangre que circula a nivel de este órgano. Otro de los procesos circulatorios es la circulación portal. Esta circulación portal nace de dos venas mesentéricas, una vena mesentérica inferior y una vena mesentérica superior. La vena mesentérica inferior nace a nivel del intestino descendente, uniéndose con la vena esplénica y la vena gástrica. Mientras que la vena mesentérica superior nace del intestino ascendente y del intestino delgado, uniéndose con las venas mesentéricas inferior para poder formar la vena porta hepática. Esta vena porta hepática va a llevar consigo sangre rica en nutrientes, proceso de la absorción intestinal, para poder dejar los nutrientes a nivel del hígado, produciéndose así la circulación hepática. Mientras que la arteria hepática va a llevar sangre oxigenada al hígado para producir el metabolismo celular a ese nivel. Del hígado va a nacer la vena hepática, llevando consigo los desechos del proceso metabólico hepático hacia la vena cava inferior. Otro de los procesos de circulación es la circulación fetal, en la cual interviene la circulación materna y la circulación del feto que se encuentra en el antro materno. Este proceso se inicia cuando la sangre oxigenada de la madre va a ingresar a través del cordón umbilical hacia las arterias umbilicales en forma de dos, llevando consigo, llevando consigo sangre oxigenada para el niño y la sangre desoxigenada que va a nacer a través del ductus venoso en el niño va a pasar a través del cordón umbilical hacia la placenta y al torrente sanguíneo materno, llevando la sangre desoxigenada y los desechos del niño hacia la madre para poder ser eliminados a través de los sistemas de eliminación de la madre. En la circulación fetal encontramos que Pedrito nació en el centro de salud de Chilca con bajo peso al nacer, Abgar de 5, prematuro de 36 semanas. No tiene fuerza para succionar, está hipoactivo y no llora. El médico indica una transversión de glucosa al 10%, inmediatamente para luego ser derivado al hospital. La enfermera no identifica una vía aparente y lo que el médico indica es colocarle a través del cordón umbilical. ¿Cómo identificará la enfermera la vena para colocarle la vía? Para ello es importante el conocimiento de la anatomía. Las venas en el niño son mucho más claras que la arteria, permitiéndole pues ingresar con gran facilidad para colocar una vía permeable y ser derivado el niño hacia el hospital. Al término de la clase de vías circulatorias, concluimos en El conocimiento de las vías circulatorias fetales permite la atención de calidad al recién nacido. La circulación portal permite comprender el flujo de los nutrientes desde las zonas de absorción a las zonas de almacenamiento y su posterior distribución a las células corporales. El conocimiento de las diferentes vías circulatorias permite a la enfermera tener una mejor comprensión del funcionamiento corporal e identificación oportuna de sus alteraciones. Gracias. 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 Gracias.